Dios los bendiga, nosotros somos Next y el Cártel de Cristo de la ciudad de Chihuahua y los esperamos este 8 de diciembre en el Salón Pistoleros a partir de las 3 pm en donde se realizará un concierto como ayuda para nuestros niños de Chihuahua la entrada es un juguete o una cobija, ahí los esperamos, no falten, Dios les bendiga